Miembros de la cooperativa 21 de octubre estuvieron en Artigas este jueves difundiendo la normativa sobre la venta de cigarrillos y a su vez fiscalizando el cumplimiento de la misma. Nosotros ya es la tercera vez que estamos en Artigas trabajando en esta oportunidad nuevamente realizando tareas de difusión de la normativa, de promoción en salud y fiscalizando el cumplimiento de la normativa. En distintos lugares de la ciudad hemos recorrido en el día de ayer y vamos a seguir recorriendo fiscalizando el cumplimiento de la normativa de los ambientes 100% libres de humo, de tabaco, la prohibición de fumar en determinados espacios, el cumplimiento de la normativa que ya el año pasado hoy hemos anunciado de la prohibición total de publicidad en los puntos de venta y también fundamentalmente una preocupación que nos ha trasladado el director departamental, el doctor Toma y el equipo de salud de la departamental es el tema de la venta de cigarrillos sin las advertencias sanitarias y el Ministerio de Salud Pública sin los pictogramas de curso legal en nuestro país, la venta de cigarrillos fraccionados y la venta de cigarrillos a menores. El trabajo de la cooperativa es un trabajo fundamentalmente de difusión, es una tarea formativa, es una tarea de explicar el alcance de la normativa, pero también es un trabajo de fiscalización. ¿Con qué se encontraron en Artigas? Bueno, nos encontramos en primer lugar con un cumplimiento muy amplio de la normativa en cuanto a los ambientes 100% libres de humo, es algo que se reitera a medida que pasa el tiempo, además notamos avances, notamos mejoras, notamos que ha habido avances en todo el país, pero es algo que se reitera en distintas localidades, que es el apoyo de la población a las medidas para el control del tabaco. Sin el apoyo de la población, que lo entiende los ambientes 100% libres de humo de tabaco como un derecho a la salud, que establece la ley pero que lo ha hecho propio, sería muy difícil que estas políticas de control del tabaco tuvieran el éxito que han tenido. Nosotros hemos encontrado en Artigas algunos casos de presencia de indicios, de colillas, etc., en lugares cerrados, lugares de trabajo cerrados donde no está permitido fumar. Hemos hecho las indicaciones y las mejoras correctivas que se hacen en estos casos, pero el cumplimiento es amplio. También hemos encontrado, y así se ha explicado, sobre los alcances, ventas de cigarrillos y las advertencias sanitarias del Ministerio de Salud Pública.